Gracias por estar aquí con nosotros, después de mucho tiempo y muchos meses de trabajo. Estrenaremos el 12 de noviembre en este recinto, lo cual nos tiene muy felices. Y pues bueno, tal vez puede ser una gran tentación hablar de las dificultades en tiempos de pandemia, pero a mí me gustaría más centrarme en las dificultades de abordar este texto, en el que se hacen todas las mezclas posibles entre términos como infierno, cárcel, política. Y pueden ustedes jugar con las combinaciones que esas palabras crean, que la política es un infierno, que la cárcel es la política mexicana, etc. Es un texto muy rico, es un texto que como ustedes lo pudieron ver, está como fragmentado, y en ese sentido podemos jugar de maneras muy amplias, actualmente. Entonces, pues bueno, ya vieron una probadita de lo que sucede aquí. Nos gusta la intensidad, es la realidad, ¿no? Entonces, es una obra intensa, es una obra que habla de realidades en México. Nuestra intención no es precisamente hacerlos enojar con cosas que aquí suceden, sino reflexionar, y espero que lo logremos entre todos. Y, pues nada más, cedo el micrófono por lo pronto. Sí, Mario Zaragoza, ¿verdad? Sí, pregúntame. Entonces, hablaba Bastón de las dificultades del texto, y a mí me gustaría también hablar de las dificultades de la puesta en escena. Un reto impresionante para todos, para el director principalmente, porque la adaptación de la puesta para la pandemia, para las medidas de seguridad nos llevó a esto. Y eso nos puso una meta que tenemos que superar aún cuando estrenemos y como vayamos presentándonos, porque además de las dificultades que tuvimos para reunirnos a ensayar, las principales fueron reunirnos para mover las jaulas, las rejas, las cárceles, y aunar el texto que, como dice Bastón, es fragmentado, va y viene en las ideas. Y nosotros, además, nuestro director tuvo a bien ponernos movimientos disociados y todo ello nos ha hecho crecer como autores, y yo creo que aún vamos a crecer más, necesitamos trabajarlo, desarrollar la escena, la obra, y considero que vamos a crecer muchísimo. Yo estoy muy contento porque este reto nos lo puso la vida y estamos aquí superando el dichoso reto. Agradezco que me tengan aquí. Humberto, ¿quieres decir algo? Bueno, creo que ya me ganaron ustedes dos en cuanto a la obra. Yo solamente me gustaría decir que me siento un actor privilegiado, privilegiado, porque durante todo este año toda la gente del teatro estuvo casi sin hacer nada. Algunos lograron entrar a las plataformas y yo creo que muy pocos actores pueden presumir que durante un año de pandemia no está parado en la jornada. Nosotros estuvimos haciendo teatro y la gran y maravillosa idea de Víctor, junto con Hugo Alfredo, de modificar la estética del montaje con estas jaulas, con la sana distancia, es un montaje de la pandemia y pues eso, les repito, me hace sentirme muy privilegiado y con este paro y ese equipo de actores. Un claro ejemplo de eso, de cómo se adapta una puesta en escena a las circunstancias de la vida y cómo se dialoga con el público a través de eso. Esta obra se siguió hace cinco o seis años, ni siquiera sabíamos que existía, yo existía otro salvador como presidente en ese momento y lo digo de esa manera porque de pronto me han dicho ah, es una obra que golpea, porque quiere golpear al presidente. No, ni al caso, ni al caso. Si tú ves la obra, la obra es una crítica bastante fundamentada acerca de los procesos políticos que hemos vivido desde que Víctor era un bebé, o sea, cinco o seis sexenios, y es cada sexenio, cada sexenio vamos sobre lo mismo, vamos sobre lo mismo, no hay una dialéctica que mueva la historia política del país, siempre estamos enclazados en lo mismo, en ese momento de cambio, de cambio de régimen, pues verdaderamente puedes ver la obra y te va a hablar de lo que está pasando ahorita, o te va a hablar de lo que pasó con Peña Nieto, o con el verano, o con quien tú quieras. ¿Por qué montar la obra ahorita? Mira, nos aventamos más o menos tres años intentando de llevar la obra a las escenas, o sea, le pudo haber tocado a Peña Nieto, la crítica, por decirlo de alguna forma. El motivo por el cual nos tardamos tanto tiempo en llevar la escena es, como te das cuenta, que el elenco es grandísimo, y verdaderamente es un reto artístico poder tener un producto como este en el escenario, que implica bastante trabajo. Después de estar pujando durante mucho tiempo para contar con el autor de Fiat, lo logramos, y eso nos permitió tener la obra en escena. Pero, para ser muy puntual, no, no es una obra que vaya en contra del gobierno actual, es una obra que en todo sentido va en contra, si es lo que debemos ver, de todos los gobiernos y de cualquier país. Lo que decía Binto es muy interesante, porque la obra se escribió comisionada para representar a México en el año dual México-Reino Unido en 2015. Y cuando presenté la obra, los ingleses me dijeron, oye, es que esto es increíble, es tan increíble que no creemos que tenga eco con la gente inglesa, con los ingleses. Y por lo tanto, la obra no creció a más, no se montó en Inglaterra, nada de eso, porque era como un infierno que no concebían, porque su propia lógica de la sociedad es obra. Entonces, bueno, esa sería la respuesta que tengo que darte. No se monte en este momento específico para ser contestataria, ni para aclarar un punto, simplemente se montó porque ha sido una apuesta artística desde hace muchos años. Y te digo, le pudo haber tocado a Calderón, a Peña Nieto, le pudo a Obrador, pero eso no es lo importante, porque no estamos hablando aquí de una figura en específico. Si es momento de presentar una obra así de intensa en medio de esta crisis, si acaso era por ahí la pregunta, pues sí, el entretenimiento es tener entre a la gente, distraerla de la rutina, pero no necesariamente entretenimiento significa frivolidad. Y una, hay a quien le gusta la comedia ligera para entretenerse y hay otros depravados como yo que nos gusta el cine de terror. Y el terror es entretenido y esta obra es tan terrorífica que raya en el absurdo y la risa y el humor negro. No les mostramos esas partes por guardar algunas sorpresas, pero la intensidad también entretiene. No tenemos que aplastarnos y distraernos justamente. Es importante no olvidar que la pandemia no ha borrado los otros horrores de México y América Latina, donde no solamente hablamos de las cárceles y los horrores y estas fotografías horrendas que vimos al principio de la pandemia de las cárceles salvadoreñas, toda América Latina es una cárcel, es un infierno. Nuestros países están convertidos en ríos de sangre y no podemos olvidar que detrás de la pandemia sigue existiendo eso. Las protestas que están sucediendo ahora mismo en Quintana Roo lo demuestran precisamente. Pues sí, sí está pasando eso porque hay gente como esta. Además, quiero decir que la inteligencia de Víctor hizo que esta obra terrorífica, infernal, tuviera sus momentos divertidos, sus momentos agradables, los cuales disfruto mucho porque me tocan mucho salir. Gracias. 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 Gracias.